hacia el centro va ahora por este costado con con gómez le regresan a gibran va a hacer el enganche bien le queda perfecto bien el disparo de sur de gol anotación del número 8 gibran sotero comentamos hace bien el enganche le pega de pierna izquierda termina por entrar esa pelota en el fondo de la red y tu expandía lo gana 1 por 0 anotación de gibran sotero 1 a 0 lo gana tux